Cosas que jamás verás en un Call TV. ¿Tenemos una llamada? ¿Hola? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, vamos a hacer una cosita. Cuélgate y te llamamos nosotros, porque esta llamada te va a salir muy cara. Quiero que me llaméis ya. Quiero que cojáis el teléfono y me digáis la respuesta ya. ¿Sí? ¿Sí? Parece que tenemos una llamada. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Desde dónde nos llamas? Yo de aquí, del bacete. Soy arquitecto y licenciado en filosofía y letras por la Universidad Complutense. ¿Otro? No sé qué pasa, pero aquí siempre llama gente con varias carreras. Y por eso las endorfinas generan esa sensación en el cerebro. Pero venga, que mientras llamáis y no llamáis yo, os sigo contando cositas sobre el sistema nervioso. Bueno, José, venga, concéntrate. ¿Qué capital europea con nombre de mujer estamos buscando? No. 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 Gracias por ver el video.